Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ¿qué contaron? No siempre salen bien las cosas. Y tenía preparado varias tomas de vídeo, de unboxing, explicando un poquito, porque he hecho un pedido conjunto, bueno, me he sumado a un pedido conjunto ya en marcha, que llevaban varias semanas montando, mi amigo David y mi amigo Antonio, de peces. Y bueno, en la tienda tenía un chelmón comiendo mastic, que llevaba ya varias semanas en la tienda y bueno, todo apuntaba que podría ser una muy buena compra. No salen siempre las cosas como uno espera. Parece que ha debido hacer mucho frío esta noche, también porque otro pez, que no es para mí, venía tieso. De los pequeñitos, esto es bastante raro además. Pero bueno, en mi caso yo había pedido un chelmón, ¿vale? Y ya veis cómo está. Por cierto, también le he recogido las tres antias hembras que ha pedido mi amigo Antonio, de las Barbie Rostri. Son estas tres. Bueno, aquí hay dos y la tercera está ahí. Y la verdad que son unas antias muy chulas, un poco más grandes que las mías. Que son las mismas, por cierto, son el mismo tipo de antias. Solo que... Solo que son más grandotas. Incluso aquella la veo con la línea de las colas más... A ver, voy a cambiar las luces. Así creo que mejor. Bueno, en fin. Quizás esta la estoy viendo. No sé si estará empezando a tirar a macho, pero esta, por ejemplo, no tiene la línea platea en la cola. Y esta sí, que la está sacando. Bueno, para nadie aparte. Esto es lo que me ha pasado hoy con el chelmón que he recibido. Aparentemente, al aclimatarse, no estaba bien ya. Ya se veía que nadaba un poco de lado. Todavía sigue vivo. Esto es también otra de las grandes situaciones difíciles por las que tenemos que pasar muchas veces. Cuando llegamos lo he encontrado hoy enganchado a la estri. Lo acabo de mover, a ver si reaccionamos un poco. Y ha acabado yéndose ahí al fondo. Ha pegado un leve aletazo y poco más. Voy a tratar de ponerlo por aquí. Ya veis que tiene un poquito de manchas. Que no me gustan nada, sinceramente. Estas manchas de ahí. Así que, teniendo en cuenta cómo son las cosas, lo que voy a hacer es poner el filtro de otra violeta. Y voy a sacar el pez. Ya. La verdad. No me ha gustado. No me ha gustado nada. Además, lo de las manchas lo acabo de ver ahora sobre la marcha. Así que... La verdad. No debe de tener ningún problema. Pero por si acaso, lo sacamos. Y ya está. Una auténtica pena, la verdad. Me apetecía muchísimo tener un chelmón de nuevo. Ya no sé si acordaréis, pero... O si me seguís, pero... Metimos un chelmón hace unos meses. Pero el acuario no estaba preparado para ello. Los nitratos y los fosfatos estaban muy altos. Y las altas cantidades de alimento congelado que hacen falta para mantener un chelmón, pues... Requiere que alimentes mucho. Y mi acuario no estaba preparado para soportar esa gran carga de alimentación. Actualmente ha cambiado mucho la cosa. Tanto es así que, como ya he mencionado anteriormente, estoy editando nitratos. El fosfato todavía se me va un poquito. Eso no hay forma de equilibrarlo. Pero bueno, voy metiendo el nitrato que va ayudándome a consumir el fosfato, por cierto. Así que todo cuenta. Y claro, me puedo permitir el lujo de meter un poco más de alimentación. Ya la estoy haciendo con las antias. Ya llevo un mes y pico con ellas. Y bueno, la alimentación que estoy echando es fresco, sobre todo de ELOS. Y es la que alimento a esto. Y ya de paso, pues, pensaba que el chelmón podría aprovecharse de esa situación. Pero no. Sobre todo porque tengo varias agitáceas. Y quería quitarme las de en medio. Así que nada. No ha sido posible. Por suerte las antias parece que están perfectamente. Así que... Algo es algo. Están perfectamente, vamos. Se mueven muchísimo y no tienen problemas absolutamente de nada. Así que nada, familia. Esos típicos vídeos que no gustan hacer. Porque aunque sea en el envío, aunque sea con unas horas metido en el acuario, duele muchísimo. Que los peces se vayan. Y más unos peces tan bonitos como pueden ser un chelmón o peces grandotes. Siempre van... Creo que a mí me duelen más. No estoy acostumbrado tampoco. Así que, por suerte. Tampoco llevo tantos años en la afición como para sufrirlo mucho. Porque conozco compañeros de cubos llenos de peces muertos. O sea que... En fin. No sigo por esa línea porque, vamos. No es cosa. Así que nada, familia. Yo creo que... Tenéis que tener en cuenta que muchas veces estas cosas pueden pasar. Tenéis que tener en cuenta que es peligroso también para el resto de habitantes. Cada vez que introducimos peces, sobre todo si no hay cuarentena. Yo no la voy a hacer. No tengo espacio físico para hacerla. Y me sería muy, muy, muy rentable seguramente. Porque un problema se me puede llevar por delante a los cirujanos. Eso es una cadena. Pero en este caso simplemente parece ser que son peces delicados. Y aunque estaba comiendo más tía en la tienda, pues sé que no viniera lo fuerte que necesitaba. O que hacía falta para soportar un viaje como el que ha pasado estos días. Que me imagino también que será por el tema de frío y demás. Porque ya os digo, de todas formas las antias están aparentemente bastante bien. Y parece ser que está todo más o menos correcto. Así que nada, familia, déjame aquí el vídeo. Espero que vosotros tengáis más suerte. Y yo seguiré a la espera de buscar otro Sherman. Pensaba meter dos incluso. Meter uno aquí abajo y otro arriba. Y al final seguimos a cero. Venga familia, hasta el próximo.